Música 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 Que pedo con este wey Música pinche loco de mierda y así es un investigador las cosas no habrían sido diferentes si tú todo esto nunca yo nunca espérate deja que lo agarre otro tantito otro ratito más otro ratito en lo que nos tranquilizamos en lo que digerimos todo lo que pasó qué carajos fue eso bien ok mi linterna está bien hijo de la chingada bueno y la bruja cuánto chingado va a aparecer así son todas las películas o todas las cosas estas de las brujas de Blair al final nunca aparece nada más te vuelve loco ¿dónde vas cabrón? vaya encontró algo otra fotografía es la misma de hace rato ¿no? es el lado ¿para dónde estaba el camino? que ya me perdí aquí está el caminito bien bullet muchacho ¿dónde estás? aquí estás bien pinche perro culero que luego se queda atrás y no me ayuda para nada me dicen mantente cerca de él mantengo ahí cerca de él y no se mueve el cabrón oh por dios aquí está otra vez estas cosas ¿y ahora? ¿para dónde muchacho? rieles está humil campamento no lo sé allá están esas cosas feas y aquí está más bonito creo que iremos para el otro lado ¿no? ¿dónde estás? ¿qué dices tú muchacho? ¿para dónde? a huevo que para allá ¿verdad? no ni madres vamos a ir para allá ya hay cosas feas revoloteando con las hojas vente vamos por acá si me estás siguiendo ¿verdad? ¿qué pedo? no me digas que es hacia allá ¿por qué? ¿me estás trolleando? ¿de verdad crees que es hacia allá? ¿qué pedo? vaya me estás siguiendo ¿qué es esto? otra placa ¿cómo los demonios han llegado acá? Edward Roscoe entonces estos serían como sus compañeros ¿no? de donde fue la guerra ¿qué cosas? tengo un mensaje a ver mensaje buzón de voz ¿qué le has hecho? es todo por ti sabía siempre sabía ¿qué? mi culpa ¿de qué? ¿ahora qué hice cabrón? en una parte se suben a un vagón y vas por las vías ay no pues creo que esa parte está a punto de llegar ¿de qué me estaba culpando ella? ¿qué pedo? una vagoneta ¿se está encendida o algo? oh rayos creo que vamos a pasar donde están esas cosas revoloteando las hojas aquí están las instrucciones al parecer dice vagoneta a motor modelo TF2153 fabricado por talleres de vagonetas Kutbert palanca de dirección interruptores adelante atrás palanca de freno oh vaya eso no funciona tenemos que prenderla supongo ah no la apague que idiota soy no 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 vámonos para adelante muchacho para adelante a toda máquina chingue su madre vámonos todo lo que era esta porquería ya no da más ya no da más genial nos van a matar mi perro aquí vienes si lo sé muchacho esto se está poniendo feo campamento A Smallville campamento B ah cabrón me voy a poner freno por si acaso pero aquí se acabó el camino pensé que íbamos a pasar por donde estaban las hojas bueno uy una cinta deberías buscar unas piezas amigo a ver mientras vamos a ver la cinta bien bien ahora ahora es bastante básico en realidad primero necesitas agilizar como como así bien ahora el loco va a empezar a pul bien así Así que preste atención a la presión. Necesitamos mantener la cintura en la zona verde al turnar esta válvula aquí. Ahora, una vez que se ha hecho, ponemos el fuego y ponemos los pibes. Voy a dejar algunas notas aquí, en caso de que estés en ningún problema, ¿ok? En las notas. Ah, ok, aquí, 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 aquí. Justo ahí. Vaya. Justo ahí donde abrió la puerta. ¿Esto qué? ¿Aquí no hay nada? Parece que no. Bien, vamos a ver en el interior. ¿Qué es esto? Máquina de vapor, silla, madera de arroyo, tapíes. Bosque de Black Hills, condado de Frederick, Maryland. Silbato, válvula de seguridad, medidor de presión, válvula de control de presión, cámara de combustible. Son las piezas que dices que hay que buscar, supongo. ¿Y esto? Goodry, nos ha llegado un paquete. Venga al cobertizo de mantenimiento para recoger las piezas que querías, Robert. Al cobertizo. Tenemos que ir ahí, ahí están las piezas. ¿Este lugar nada más está así chico? ¿Dónde está el cobertizo? ¿Es esto, no? No. ¿Este de nuevo? Debes mover las vías de la palanca de ahí al lado. Ah, el cobertizo está escapar. La presión no va a construir. Necesitamos que apagársela de algún modo. ¡Vale, amigo! Hay que taparlo de algún modo. Es una palanca, pero la mano está perdida. Otra placa de estas. Estoy muy desculpado. Para poder quitar el tronco de acá, supongo. Amigo, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Demasiado pesado para empujarlo. Ok, ya, 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 ya te entendí. Aquí está la palanca, ok. Bien, 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 bien. Ok, ok, ok. Ah, mi lámpara. Ok, ya nos podemos mover, ahora sí. Ah, mi lámpara. Ah, mi lámpara. ¡A la madre! ¡Oh, de puta! Ah, mi lámpara. Debería ser seguros de esta manera. ¿Qué es eso? Aguarda, aguarda, aguarda. ¿Qué carajos fue eso? Estamos saliendo, hermano. Ah, mi lámpara. Gracias. No, 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 no. ¡Ah! Ah! No, 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 no. Ah! ¡Mierda! Ok, ok, ok. Ten cuidado, Sportacus. Esto, bueno, fue para la luz, supongo, para que no nos hicieran daño o algo así. Bien. ¡Lol! Y otra vez. ¡Lol! 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 Tenemos que hacernos para atrás otra vez. ¡Vamos, hermano! Corre, 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 corre. Arrancamos esto y a ver qué nos depara el destino. Acá hay otro desvío. ¡Ah, no! ¡Dimos la vuelta! ¡Dimos la vuelta! ¡What the hell! Bueno, vamos a dar otra vuelta. Igual me pasé algo que no vi, pero bueno. No creo. Aquí está este generador. Este lo encendí porque, bueno, no sé. Ah, amigo, aquí hay otra cosa. Bien, 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 bien. Nice. Yo nada más lo encendí y me fui. ¿Hay algo que me sirva? Aquí hay una nota. ¿Qué es esto? Sia, madera de desarrollo TPS, inventario de cobertizo de mantenimiento del 26 de junio. Nombre, cantidad, medidor de presión, rueda de amolar, correa de transmisión, válvula de cobre, manguera de alta presión. Hace un periodo de válvulas, los del campamento B se llevaron la última para su máquina de vapor y nos hemos quedado tiesos, Stan. Manda bullet adentro. Ok, creo que aquí no vamos a encontrar nada. Igual y en el otro... Uy, aquí hay algo. ¿Qué es esto? Parece que no vamos a entrar por aquí. Por afuera, creo. A ver. No, creo que lo veo. ¡Bullet! ¡Woohoo! Vaya. Vamos, bullet, vamos. What? ¡Por fin! Genial. Tráemelo, pendejo. ¿Cómo? ¿Cómo quieres que yo vaya hasta allá? A ver, por acá. Bien. Ok. Vámonos. Ahora sí vamos a poder bajar la presión. No sé qué era lo que necesitábamos ahí para tapar. ¿Dónde están los letreros? ¿En el otro generador? ¿O cuál? A ver. A ver. Aquí debe de haber algo también, supongo. ¿Qué carajo? No seas cabrón. ¿Por qué? No seas cabrón. ¿Por qué? Maldita porquería. Los fusibles. Vámonos. No puedo hacerlo con el poder. Hmm. Quizás tenían algunos fusibles al lado. Oh, mierda. Tengo que encontrar fusibles ahora. En el caso de la primera vez. Vamos a ir a la cita. No funcionará. El fusible está desapareciendo. ¿Y dónde se supone que está el pinche fusible? ¿Es una carta? Informe psicológico. Sumarios de antecedentes y razones de derivación. Los padres trajeron al paciente a la consulta a causa de ataques de pánico extremo, insomnio y sonambulismo tras haber sufrido una experiencia traumática. Les aconsejé realizar tres sesiones de terapia a la semana. Durante la entrevista preliminar, pude resolver lo siguiente. El paciente evita activamente recordar lo sucedido. El paciente experimenta pesadillas muy vividas desde que lo sucedido. Posible estrategia de afrontamiento. Muestra insensibilidad emocional, agresividad irracional y disociación con respecto a lo sucedido. En general muestra nerviosismo. No se descarta la posibilidad de una neurosis de ansiedad no diagnosticada. Creo que ya no hay nada aquí. De hecho, el fusible este no sé si lo necesito poner o no. Porque no sé qué tan relevante sea la luz. No hay nada que investigar aquí, de todos modos. Bien, creo que vámonos. A ver si no nos atacan. Corre, corre, corre. Busca por ahí. Está en serio. Pero para qué me sirve el fusible si ya... Si no lo encuentro, ahorita regreso. Pero creo que ya tengo todo, ¿no? Lo necesario. Vámonos por aquí. Vamos a colocar esto. Si Dios me lo permite. Aquí va esto. El tacómetro. ¿Podemos cerrar esto? Está cayendo. Es una válvula, pero la mano está cayendo. Falta una pieza. Entonces sí tenemos que regresar. ¡Bien! ¡Ay, me cago en Dios! ¿O qué? Esto se está alargando mucho. ¡Ay, me cago en Dios! ¡Ay, me cago en Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!